Dicen que las guerras se ganan bajo el yunque del honor. Otros creen que la victoria requiere estrategia y un dominio absoluto del poder. La guerra es un juego de engaños que se juega mejor desde las sombras. Solo poder y fuerza bruta aseguran la dominación total. También nos podemos olvidar de todo eso y empezar a divertirnos ya. El video es para contestar a una pregunta que ha surgido durante mucho tiempo entre mucha de la gente que sigue. Mucha gente que sigue el show, que me ha preguntado por montones. Me lo preguntan por Facebook, me lo preguntan por Twitter, me lo preguntan en YouTube, me lo preguntan en el juego. Me lo preguntan por muchos lados. Por lo menos no me han llegado cartas a la casa, lo cual es bueno. La pregunta es, Juanín, ¿cómo obtengo tu interfaz? Y la mayoría del tiempo les digo, sí, addons. Así que, de una vez por todas, les voy a decir, ¿cómo pueden ustedes tener mi interfaz? Mientras que alguien salta. Solamente voy a hacer un recuento de los addons que vamos a utilizar para la parte visual. Vamos a tener algunos, algunos de ellos ya lo hemos visto en el show. Bartender es uno de ellos y Bartender va a ser como el principal que vamos a usar. ¿Qué otro addon tenemos? Chinchilla por acá. Estamos usando un poquito de TomTom para el tema de los tooltips. Estamos usando, bueno, ¿y qué otro más? SunArt también estamos usando. Y por detrás también hay algunos otros addons que están funcionando por ahí. Archie, por ejemplo, que es para todo el tema de la interfaz de arqueología. Como ustedes pueden ver acá tenemos los puntos de cavación y, bueno, los proyectos de arqueología que podemos sacar. Eso por el lado de Archie. Arch Inventory, que es para el inventario. Como ustedes pueden ver, soy el orgulloso poseedor de una daga de sacrificio de Rasha. Lo cual es básicamente suicidio. Con lo cual no tengo absolutamente ningún problema. Siempre y cuando sea virtual. Después les voy a enseñar cómo se puede hacer esto. También está Auction Lite. Que es el programa que uso para poder ver y analizar la casa de subastas para poder buscar los mejores deals. Creo que hablé de ese. Bad Boy. Lo vimos también en un episodio de la guía de addons. El minimapa chinchilla, que es el addon que yo uso por excelencia para configurar todo el tema del minimapa. Docs Nameplates, actualmente no lo estoy utilizando. Estoy utilizando solamente la interfaz actual para los nombres de personajes. Como ustedes pueden ver acá. Es una muy buena opción para toda la gente que quiera modificar Docs Nameplates. O sea, usar Docs Nameplates para poder modificar las placas de nombres, etc. Easymail, que es el programa que uso. O bueno, el addon que uso para poder revisar el correo de una forma más eficiente. Por alguna razón no me carga de inmediato. Tengo que... En fin. A Lost Treasures... Es un... Bueno, no les he mostrado este addon. No lo uso mucho porque ya que me sé todos los... Todos los tesoros de Pandaria. Pero es básicamente un addon que trabaja junto con TomTom para poder... Colocar los lugares donde están los diferentes tesoros de Pandaria. Por si acaso quieren ir a buscarlo. Después vamos a revisar ese. O si lo revisamos... Vean el episodio, pero no recuerdo bien si lo revisamos. Así que después lo vamos a ver. Pokémon Trainer es un addon que estoy utilizando. Lo estoy probando en realidad para ver qué tal funciona. Para poder... Entrenar las mascotas. De una forma un poquito más eficiente. Raid Checklist es mi addon por excelencia para poder probar... O digamos para poder tener en cuenta todos los buffs que puedo llevar en una raid. Tengo una colección de mascotas. De hecho tengo casi todas las mascotas. Me falta un par para poder llenar todos los buffs. Así que está bastante bueno. Un addon que sigamos utilizando es Sun Art. Hay varios... Hay varios addons de Sun Art. En eso tienen que estar bastante claros. Pero tienen que buscar el que se llama Sun Viewport Art. Porque este es el addon que digamos controla absolutamente todo. Y ustedes pueden bajar algunos addons adicionales. Que son como por ejemplo estas barritas. Hay diferentes temáticas. Hay unas personalizables. Uno puede incluso crear las subias personalizables. Pero hay de Forsaken. Hay de Pícaro. O sea se llama Pícaro en realidad. Real. También hay algunas decorativas de Warcraft 3. Ahí está el modelo de la Horda. El modelo de la interfaz de los humanos por ejemplo. Para todos los que les gusta jugar con esa interfaz. Hay una versión modificada de eso. Por supuesto también hay para los no muertos. Para los orcos, etc. Y también está... Mi Surpandaria. Que... Acabo de echarla para hacer un poquito el parecer. Voy a arreglarlo por ahí. Ahí sí. Este lo vamos a estar utilizando. Y les voy a mostrar de manera muy básica como se usa. Y finalmente tenemos TomTom. Que lo revisamos en el último episodio de Guiados. Así que... Eso. Voy a empezar de partida. Y también les voy a mostrar un poquito cuál es mi panel de... Ah. Primero voy a utilizar Blinktron. Obvio. Les voy a salirme del juego por un momento. Para mostrarles lo que hay detrás. Eso va a revelar un poquito mis... Mis otros personajes. Así que van a ver un poquito de censura. Pero... Vamos a saltar afuera del juego un momento. Para que ustedes puedan ver la lista completa de todos los addons. Que tengo... Activados en este momento. Para que se hagan una idea más o menos. Van a ver algunos addons que yo tengo instalados pero no los uso. Eso es porque de repente me gusta tenerlos en cuenta. Todavía tengo en pendiente. Esto así como notas preliminares antes de pasar a lo principal. Que es cómo configurar la pantalla para que se vea como la mía. Estoy buscando un addon que sirve para poder activar addons. Sin tener que salir de la pantalla de... O sea, sin tener que salir del juego. Entonces... Estos son los addons que tengo activado con mi personaje. NPC Scan. Tengo Archie. Que es el addon de arqueología. Arch Inventory y Arch Inventory Rules. Son dos addons que tienen que estar activados siempre. Tengo aquí Arla's Loot pero no lo uso. Auction Light. Bad Boy. Bad Boy CC Cleaner es un addon para Bad Boy. Que a la vez es un addon para WoW. Lo cual es muy meta. El principal acá va a ser Bartender 4. Hicimos un video de eso. Me parece que sí. Por aquí tenemos también Chinchilla. El minimal va a Chinchilla. Eso también lo vimos recién que era bastante básico. Docks Nameplates. Ese es opcional. Yo realmente no lo uso ahora. Pero es bastante lindo, digamos. Es bastante minimalista. Para la gente que le gusta tener solamente números en la pantalla. Y no tanto así como grandes placas. Es bastante bueno. Easy Mail. Para poder configurar un poquito mejor el correo. De hecho lo que hace es poder recoger todo el correo de una sola vez. Wow. Casi se me cae todo el agua. Ok. Gatherer. Gatherer no lo estoy usando mucho ahora porque no estoy farmeando. Pero de hecho lo podría desactivar. Lo que hace Gatherer es mostrarte básicamente donde están los distintos sistemas para poder farmear, no sé, minerales, hierbas, etc. Isle of Thunder Weekly Check. Esto lo revisamos también en el episodio donde revisamos TomTom. Que es un addon para poder ver el progreso que has hecho en tu semana en la isla del trueno. Así como por ejemplo, sacaste las llaves, sí. Eso te lo va a decir el addon. Entonces, digamos, te pone como una lista de objetivos para la semana. Lo voy a tener activado. Lost Treasures es el que lo mostraba recién para buscar los tesoros. No lo voy a usar. Este addon no lo estoy usando en el momento. Pero sí es muy útil. Move Anything para mí es un addon que te permite mover todas las partes de la interfaz. A veces puede no ser muy necesario con addons como Bartender que también te permiten hacer eso. Pero para otras pantallas, como por ejemplo las pantallas de interfaz para poder seleccionar basmorras, rides, etc. Es bastante útil. Panda también. Está desactivado por completo, pero bueno. Pokémon Trainer, este de hecho lo voy a desactivar. No lo necesito mucho en realidad. Raid Checklist. Bueno, no es necesario dentro de la interfaz, lo pueden tener aparte. No uso Recount. Eso es por una cuestión especial mía. Digamos, no uso Recount porque... Prefiero estar mirando el juego mismo a estar mirando el porcentaje o la cantidad de daño que estoy haciendo en una raid. Prefiero mucho más concentrarme en lo que estoy haciendo que en un número. Por supuesto, hay mucha gente allá afuera que es mucho más habilidosa que yo y puede hacerlo de una mejor forma. Pero bueno, yo no uso Recount por eso mismo. Además hay algunas versiones de Recount que no están completamente optimizadas. Pueden causar bastantes problemas. Y a mí me gusta probar las versiones beta de los addons. Así que... Por eso no lo tengo activado. Sun Art. Sun, en realidad se llama Sun con dos N. Ustedes pueden bajar el Viewport, que trabaja también con Ace 3. No tengo idea de qué es eso. Es un addon para otros addons, en realidad. No estoy muy seguro cómo funciona. Quizá debería investigar un poco más porque eso me hace sonar muy poco profesional. Pero este es el addon básico que ustedes van a querer bajar. Sun, Viewport, Art. Y hay un addon que es específico que es para darle el gráfico de Miso Pandaria que se llama Sun Art Pack Miso Pandaria. Entonces a todo esto se puede buscar por Curse. Y lo pueden bajar usando el Curse Client, que es la forma que yo recomiendo para hacerlo. Target Charms, que no es completamente necesario, pero es para colocar estrellitas y calaveras, etc. TomTom, como lo revisamos en el último episodio. Wowkemon y Wowkemon TV. Actualmente lo tengo desactivado, pero es una interfaz bastante linda para los duelos de mascotas. Deadly Boss Mods, por supuesto. Tengo varios de ellos activados porque... Bueno, voy a muchas partes. Pero lo básico que vamos a querer tener abierto va a ser un par que les voy a mostrar de inmediato. Voy a crear un nuevo personaje, yo creo. Voy a hacer cualquier cosa, en realidad. Voy a hacer cualquier cosa y me tomo como 20 minutos para hacerlo. Muy bien. Voy a hacer un no muerto, porque hace tiempo... Nunca he hecho un no muerto. Y como muchos me reclaman, hey, no tienes personajes hombres, así que voy a hacer un no muerto hombre pícaro. Bueno, lo voy a hacer cazador, digamos, para que sea un poquito más acorde. Alfred. Ok. Voy a cargar el nombre. Este es Alfred, y con él vamos a probar los sounds. Antes que todo, voy a activar solamente los sounds que vamos a utilizar para poder minimizar recursos. Vamos a desactivar NPC Scan. Archie. No creo que lo vaya a usar. Archie Inventory lo vamos a dejar listo. Atlas Loot. No lo vamos a necesitar, así que voy a sacar todo el Atlas Loot. Auction Light tampoco. Bad Boy tampoco. Bartender va a ser completamente necesario. Chinchilla también. Duck Snake Plates. Lo voy a dejar para enseñarles un poquito cómo se usa. Gatherer. Panda es un addon que sirve para poder... O sea que facilita mucho el tema del desencantar ítems y también hacer y prospectar. No sé, no estoy muy seguro cómo suena eso en español. Rate Checklist, Recount, Reforged Light. No lo vamos a usar. Vamos a usar el Sun Art Pack de Miss Penderia. Target Charms no lo vamos a usar. Tom Tom, si lo vamos a tener por ahí. Winter Crafts Spare Advanced. Eso te muestra cuándo empieza Winter Crafts y Talvarada. Actualmente no lo uso porque... Bueno, no voy para allá. No voy a tener activado Walkiemon, no me da la gana. Y tampoco voy a tener activado el... La base de... Deadly Boss Mods. Así que nos vamos a quedar con Archie Inventory. Bartender. Chinchilla. Duck's Nameplates. Move Anything. Tom Tom. Y Sun Viewport Art. Con eso vamos a poder hacer la interfaz visual. Así que... Vamos a hacer. Entre paréntesis desconozco si hay versiones en español para algunos addons. Me parece que sí. Pero eso depende de cada addon. Hay algunos addons que están completamente en inglés. Así que... Puede que las direcciones... Bueno, ustedes bajen los addons que estén en español. Así que puede que cambien un poquito. Por eso hago la versión en inglés también. Para poder tener las instrucciones bases para poder hacer todo. Voy a aceptar la cinemática. Y ahora deberíamos tener todo desordenado. Muy bien. Entonces, vamos a empezar así. Si ustedes citan los addons de tercero van a tener esta pantalla. Vamos a seleccionar... Vamos a seleccionar... Blizzard para esto. Esto es la selección de un preset. O una plantilla para Duck's Nameplates. Así que... Vamos a seleccionar simplemente Blizzard. Y... Tenemos esto. Me voy a... Se supone que me debería mover aquí. Pero por alguna razón no puedo. ¿Debo tomar la misión acaso? ¿Debo tomar la misión acaso? ¿Qué pequeño... Toque le da eso? En fin. No me interesa ver mucho eso. Así que... Como ustedes ven... Está un poquito desordenado aquí. Así que... Lo primero que voy a hacer... Va a ser mover la pantalla... O sea, el cuadro de chat. Eso se puede hacer... Con una opción que se llama desbloquear ventana. Que es la primera que ustedes obtienen en hacer clic derecho en general. Eso les va a permitir mover la ventana. Expandirla. Y dejarla del tamaño que ustedes quieran. Junto con eso... Ustedes pueden acá mismo personalizar el tamaño de la fuente. Si queremos una fuente bastante grande. O bastante pequeña. Y también podemos personalizar el fondo. A mí me gusta el fondo completamente transparente. Porque de esa forma interactúa mejor con el Current Sun. ¿Qué addon se pueden utilizar para esto? Hay uno bastante bueno que se llama Pratt. Personalmente no lo uso. Pero ese... Me han hecho muy buenas recomendaciones. Así que... Vamos a dejar esto en tamaño de fuente 12. Que es como el estándar que uso yo. Y lo voy a dejar por aquí. Probablemente el SunArt este... Más o menos... Diferente cuando ustedes lo vayan a utilizar. Así que... Eso va a ser un pequeño desafío. Lo que vamos a hacer es... Bueno... La configuración para Chinchilla... Está deshecha. Pero la configuración de Arc Inventory... La vamos a tener que revisar un ratito más. Para Chinchilla... Hay que hacer clic derecho en el addon. Pueden centrarle un poquito el addon. El... El minimapa les puede aparecer en cualquier parte de la pantalla. Pero va a aparecer. Así que... Ustedes hacen clic derecho aquí. Y de partida ustedes lo van a poder mover para todos lados. El addon se ajusta a la posición de la pantalla. Así que si ustedes lo ponen por acá... Va a cambiar... El... Digamos el diseño. Si lo movemos por acá. Tutum. Cambia de nuevo. Lo que vamos a hacer un poquito es... Configurar la apariencia. Vamos a dejarlo cuadrado completamente. De partida tenemos el Blip Size. Que es el tamaño de los botones. Lo voy a dejar en más o menos 85. Eso me agrada. No es lo que uso pero me agrada. Ahora que lo vengo a ver. Podemos setear... El radio del borde del minimapa. Vamos a hacerlo bastante ridículo. O centrarlo un poquito. Y también podemos escoger bastantes estilos de bordes. Como Alianza... Blizzard... Chinchilla. Ese se puede personalizar un poquito. Se puede cambiar el color. Como ustedes pueden ver acá. Opacidad... Del minimapa. En general. Y también... Por aquí tenemos el tamaño del minimapa. Ahí es bastante ridículo ya. Así que... Hay alguna gente que le gusta... Tener el minimapa con muy baja opacidad. De forma que tenga un aspecto muy parecido a Diablo. Personalmente no me gusta eso. Pero... Bueno. Eso es el gusto de cada uno en realidad. Voy a colocar el color lo más fuerte posible. En el combate es posible poder cambiar la opacidad también. Para que digamos el minimapa no te moleste demasiado cuando estés en combate. Voy a... Bajar esto a 95. Porque realmente se ve ridículo. Cian en realidad. Y para la forma. Nosotros escogemos aquí en Shape. Tenemos varios... Formatos. Ahí está el estándar de Blizzard. Yo lo uso en cuadrado. En Square. Con el... Borde de Blizzard. Porque realmente me agrada. Ah, también se puede personalizar el borde de Blizzard. Bastante bien. Entonces voy a hacer algo un poquito más institucional. Voy a colocarle el... Los colores del show. Ahí, muy bien. Eh... Luego con el tema del... Compás. Todo eso se puede... Personalizar. Personalmente no me gusta utilizar estas opciones. Porque me gusta dejarlo lo más limpio posible. Ustedes también pueden activar coordenadas. Eso va a activar las coordenadas por aquí. Y eso ustedes lo pueden ir... Moviendo. Ustedes lo pueden... Dejar en cualquier parte de la pantalla en realidad. Hay un botón que se llama Moveable. Que ustedes lo pueden utilizar para poder... Moverlo a libertad. Y también pueden especificar... El tamaño de las coordenadas. Eh... Si ustedes están usando TomTom. TomTom también tiene su sistema de coordenadas. Y yo recomendaría ese. Porque es un poquito más específico. O por lo menos no es tan... Eh... Desgargador. Digamos configurarlo como esto. El Expander. No tengo idea todavía que significa esto. Así que... Ah... Dice que... Eh... Muestra... Una versión expandida del minimapa... Cuando se activa un botón. No estoy seguro de que botón se... Se refiere. Así que... Lo voy a desactivar. Pero se me ocurre que es como para... Hacer más grande el minimapa. Y eso tampoco es algo que me agrade mucho. Ah... Locación. Eso es... Simplemente mostrar el nombre del lugar donde uno está. Uno puede moverlo. A mí me gusta colocarlo arriba del... Oh, cállense por favor. Lo voy a dejar ahí no más. Eh... A mí me gusta colocar... Eso arriba del... Arriba del minimapa. Y también me gusta... Eliminar un poquito el fondo que tiene. Con Perlet lo tengo por aquí. Pero también se puede ir acá. Y va bastante bien. El... La... El movimiento de los botones se puede... Activar o desactivar. Ustedes pueden desactivar para que... Todos los botones estén astáticos. Y no se muevan cuando... Eh... Digamos cuando se los haga click y se los arrastre. Algunos como... Bartender. Tienen... Eh... La... Tienen la posibilidad de moverse porque son... Nouns independientes. Pero ustedes pueden... Mover los distintos botones de la... De la interfaz del minimapa. Haciendo clic en... Enable. En Move Buttons. Así que ustedes pueden mover el calendario por aquí. Por aquí y por acá. A mí me gusta tener el calendario por aquí. Es bastante más cerca. Por lo general uno tiene que cliquear para poder... Eh... Digamos... Usar esta opción. Y mientras más cerca esté del medio de la pantalla es como mejorcito. Ah... También se puede mover el reloj, etc. Hay un montón de cosas que se pueden mover y acá ustedes pueden incluso... Eh... Modificar un poquito el ángulo. Tenemos el icono para el Voice Chat. Eso es bastante bueno. Y ahí ustedes lo pueden ir moviendo para... Ajustarlo de la mejor forma. Incluso ustedes pueden... Eh... Sacarlo del minimapa y moverlo un poquito... Para otros lugares. Entonces, eh... Si ustedes por ejemplo quieren una interfaz... En la cual todos los botones del minimapa estén en un solo lugar. O por ejemplo si quieren colocar todos los botones del minimapa al lado del minimapa. Es completamente posible, pero... Se van a tener que dar el tiempo de colocar cada botón en la posición que ustedes quieren. Así que eso puede tomar un poquito de tiempo. Pero ahí tienen por lo menos la opción para poder hacer eso. Hay una función de ping. Que... Permite que los otros jugadores también... Vean un poquito donde están ustedes. No lo uso porque en realidad no me interesa. La posición puede ir cambiando dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo... Si ustedes están... Por ejemplo... Recién vi una opción por aquí. Si ustedes por ejemplo están sentados en un vehículo o están montados en un vehículo... Entonces pueden activar esta indicación para poder mover esos ítems. También para esto se puede utilizar Move Anything. De hecho Move Anything es un poquito mejor porque es un poquito... La interfaz es mucho más amigable. Así que... Pueden usar esto para mover los otros ítems del minimap. O sea los otros ítems de la interfaz. Pero... No es completamente necesario. Así que... El Quest Tracker... No es completamente necesario. Ustedes pueden... En realidad no tiene como mucho sentido. Ya que muchos de los objetivos de las misiones... Ahora están en el mapa mismo. Pero con esto ustedes por lo menos también pueden subir o bajar... El menú de objetivos que es bastante bueno también. Si ustedes lo desactivan no pasa nada. El círculo de rango también es bastante interesante. Lo que hace es mostrar un rango alrededor de ustedes en el minimapa. Si a ustedes no les gusta la versión que viene con Deadly Boss Mods... Pueden usar esto. Pero por... De otra forma no veo la razón por la cual ustedes vayan a usar esto. Digamos o tenerlo encendido todo el tiempo. También hay algunas otras cosas que ustedes pueden... Sacar o poner. Por ejemplo si ustedes no quieren ver el reloj... Ustedes lo pueden sacar de aquí. Si ustedes no quieren ver el calendario... Lo pueden sacar de aquí. Lo cual es bastante útil en caso de que ustedes... Realmente no quieran ver el símbolo de Voice Chat. Porque nadie lo usa en realidad. Sorry, pero nadie lo usa. También en minimapa tiene sus... Sus botones digamos de minimapa personalizados. Ustedes pueden utilizar... Distintas versiones de los botones por ejemplo para ver enemigos, amigos, objetivos, etc. Hay distintas versiones y me parece que pueden haber incluso otros addons que permitan eso también. Por ejemplo aquí tenemos un símbolo de misión. Así que puedo colocar eso aquí. También puedo hacer que... Parpadeen un poquito. Así que si tengo una misión va a parpadear inmediatamente. Lo cual es como molesto. Así que voy a desactivarlo. El zoom... No estoy muy seguro a qué se refiere con zoom. Así que por lo general lo tengo desactivado o activado. Pero es básicamente la posibilidad de poder zoomar con el mouse. Y perfiles es para poder cargar perfiles. Si ustedes tienen diferentes personajes... Si quieren tener diferentes estilos con diferentes personajes... Pueden cargarlos aquí. Voy a cargar... Perle. Es el formato que tengo para Perle. Así que... Lo voy a dejar ahí. Eso es Chinchilla. El nombre está ahí. Y todo lo demás está como debería estar. Como lo tengo yo en el juego. O por lo menos con mi personaje. El segundo que tenemos que revisar... Y voy a mover esto por acá. Va a ser Bartender. Vamos a hacer clic derecho por acá. Y vamos a empezar a activar y desactivar algunas cosas. De partida... Ustedes van a querer desbloquear todas las barras. Para poder ver todas las barras que ustedes tienen aquí. Entonces tenemos la barra de vehículo. La barra extra. Esta me gusta colocarla un poquito más arriba. Barra 3 y barra 4 no los estoy usando ahora. Pero ustedes tienen un total de 10 barras junto con Bartender. Así que eso debería ser... Bastisobra. Lo que te permite hacer Bartender de partida es deshacerte del arte de Blizzard. Que está detrás. Estos grifoncitos que están por acá atrás. Es completamente innecesario. Así que lo vamos a remover. También el tema de las... Barras de reputación y las barras de experiencia. Podemos activarlo o desactivarlo. Lo personal como estoy con un personaje de nivel 90 lo tengo desactivado. Pero si ustedes están nivelando un personaje y están usando esta interfaz. Lo que van a querer hacer es... Digamos activarlo para poder llevar registro de eso. Una vez que ustedes se desactiven el botón bloquear de aquí. El lock. Ustedes van a poder mover absolutamente todo a propia voluntad. Y aquí ya es un tema más de gusto personal. Les voy a enseñar como poder personalizar un poquito esto. Pero primero que todo vamos a agrandar un poquito una barra. La barra número 1. Ustedes pueden seleccionar la barra número 1. La tenemos acá. Y se selecciona aquí en el menú. Ustedes pueden configurar la transparencia. Pueden configurar la escala. Por lo general me gusta tener esto en 1.25. Digamos para dar énfasis a las habilidades. Vamos a colocar un poquito más arriba por aquí. Pueden incrementar la distancia entre botones. Pueden incrementar la cantidad de botones que muestra la barra. Me gusta tenerlo en 12. También pueden activar para que se vean todos los espacios dentro de la barra que estén desocupados. Con esto pueden configurar para que haya filas. Pongamos tres o cuatro filas. Como por ejemplo. Vamos a modificar el micro menú más adelante para poder hacer eso. Pero a mí me gusta tener esto completo. Y también el tipo de crecimiento. Si quieren que la barra crezca hacia arriba o crezca hacia abajo en caso de que haya columnas. El tipo de crecimiento si quieren horizontal o vertical. Si quieren que empiece en nada y termine con uno. O si quieren que empiece con uno y termine en nada. Y también hay algunas otras funciones como que sea capaz de ser cliqueable. O sea que no deba ser cliqueable, etc. Hay algunas opciones de visibilidad para cada una de las barras que ustedes activen. Pueden activar un fade out. Que es una forma para poder desactivar la barra cuando ustedes no están utilizando la barra. Ustedes pueden también activar algunas opciones de condiciones en las cuales la barra se tiene que activar o desactivar. Por ejemplo si ustedes prefieren que la barra se desactive cuando ustedes están en un vehículo. Ustedes se activan esta opción. Si ustedes quieren que la barra se oculta cuando están en combate. Ustedes se activan esta opción, etc. No me gusta mucho jugar con la State Configuration porque no estoy muy seguro de que va. Pero seguramente la gente que es un poquito más avanzada en esto sabe. Pero esto es bastante interesante y es el posicionamiento. Con esto de nuevo podemos modificar la escala y también podemos ajustar detalladamente la posición de la barra. Entonces aquí ustedes pueden ingresar un número al azar o un número que ustedes más o menos sepan. Esto se guía por pixeles entre paréntesis. Así que ustedes pueden utilizar el pixel tomando como base cero. Y tomando por supuesto la esquina como digamos el primer pixel. Ustedes pueden centrar la barra de forma horizontal o vertical. Y de ahí bajarla. De todas formas la barra siempre se va a centrar de forma predeterminada en caso de que ustedes la muevan para todos lados. Entonces lo que voy a hacer va a ser mover la barra de mascotas para acá. La barra de experiencia por aquí. La voy a hacer más pequeñita más adelante. El micro menú. Voy a configurar el micro menú por acá. El micro menú es donde están los botones de personaje, monturas, etc. Así que voy a hacer que eso tenga unas tres columnas. Y lo voy a dejar por aquí. Voy a mover la barra 3 y 4. De hecho incluso podría remover las barras 3 y 4 porque realmente no me sirven de absolutamente nada. Algo interesante que tiene este addon es que te permite tener todo el inventario con un solo botón. En vez de tener 5 botones para todo el inventario incluidas las bolsas. Entonces ustedes pueden equipar 1 bag o muchas bags. Y ahí les voy a mostrar el espacio. Así que a mi me gusta tener 1 bag para que ocupe menos espacio. Y le voy a aumentar el espacio o el tamaño a 2. Yo se lo voy a colocar por algún lugar por aquí quizás. Donde haga como un poquito más de sentido. Creo que por ahí está bastante bien. Podría ser un poquito más detallado. Y subirlo un poquito más para que calce perfectamente. Pero no lo voy a hacer porque soy flojo. Y las otras barras, las barras 3 y 4. Las voy a configurar para que tengan crecimiento. De partida para que tengan crecimiento. Horizontal. Que va a ser. Se me fue. Scale padding. Vamos a configurar para que tenga una sola corrida. Voy a disminuir el padding para que haya menos espacio. Para poder así ahorrar. Esto lo voy a dejar aquí. Esta es una barra que yo utilizo por lo general para. Todas las cosas que digamos me puedo dar el lujo de clickear. Como las comidas. Los elixirs. Algunos sistemas de profesiones. A lo mejor que no me gusta ir al inventario porque son de rápido exceso. O son necesarios. Por ejemplo GIFs, etc. Voy a desactivar la barra 4. La barra 4 se puede desactivar. Al igual que todas las otras barras. Con el botón enabled. Así que ahí se fue. La barra 6 también. La voy a desactivar. La barra 5. La barra 5 la podría dejar en algún otro lado. Podría dejar aquí por ejemplo. Como barra de asistencia. Para colocar más habilidades aquí. Así que la barra 5 la voy a dejar ahí tal cual. Y la barra de experiencia. Barra de experiencia. Escala. La voy a reducir un poquito para poder colocarla justo aquí en medio. Ahí tal cual. El botón extra. Que es lo que se activa cuando ustedes tienen habilidades. Como por ejemplo en la última pelea de a la muerte. O en... ¿Qué otra pelea pueden utilizar eso? En Tortos por ejemplo. Cuando tienen que patear las tortugas. Y la barra de vehículo. Que es la que a ustedes le va a permitir hacer clic y se le dio el vehículo. Eso de forma básica. Como ustedes pueden configurar Bartender. Para que se parezca a lo mío. ¿Ya? Ustedes por supuesto pueden crear también un perfil aquí. Y etc. Así que voy a cargar el perfil que tengo con Perler. Que es justamente este mismo. Hay algunas barras que... No deberían estar presentes por aquí. Sí, esto se ve bastante como... Me parece que la barra 3 debería estar por aquí. Sí. Entonces ahí tenemos más o menos mi interfaz. Bueno, barra 3. Por aquí, no seas porfiada. Oh. Parece que está bloqueada la barra 3. Bueno. Detalles. Y eso lo voy a cerrar. Voy a abrir... Ampliar un poquito esto de aquí. Lo próximo que voy a revisar un poquito es Sun. Para que ustedes... Vean básicamente como se hace para poder activar una cierta piel. Entonces ustedes si activan los dos únicos addons que les dije. Ustedes van a tener una serie de cosas. Ustedes tienen personalizado por supuesto. Por el momento voy a mostrar verde. Pero si ustedes suben su propio arte. Ahí va a estar. Forsaken. Lo cual hace mucho sentido acá. Pero en realidad no lo voy a usar. Voy a utilizar WoW Mop. Que es el estándar para misios Pandaria. Para poder levantarlo voy a usar Artwork Overlap. Y ese lo voy a subir un poquitito por aquí. Para que... Para que quede como bastante bien. Ustedes pueden tener diferentes secciones. Con algunos funciona mejor que otros. Creo que con Royal funciona bastante bien. No estoy seguro en realidad. Hay algunos que funcionan bastante bien con eso. También puedo ajustar el largo aquí. Voy a colocarlo en cero. Y voy a aumentar el Overlap para que... De nuevo ahí sí. Y ahí quedaría listo. También ustedes pueden colocar otros paneles. Arriba. Por ejemplo. Si ustedes quieren lo mismo que se repita ahí arriba. Ustedes pueden hacerlo en Panels. Top Panel. Y... ¿Dónde se me fue? El Overlap aquí está. Entonces ustedes pueden hacer aparecer de la nada un... Unos pequeños menús incluso. Para poder personalizar ahí. Quito un poquito de espacio de visión. Pero... Bueno. A lo mejor hay alguien que esté interesado en eso. Y también se puede usar para... Izquierda. Y derecha. En caso de que alguien quiera. Aquí se puede personalizar el tema personalizado. Pero no me gusta meterme en eso porque... Puedo dejarla en barra. Así que... Eso por ahora. Con Move Anything. Ustedes pueden mover el menú. Pero no lo vamos a usar muchito. Y lo último que me queda. Ese... Bueno. TomTom no lo modifico mucho porque en realidad es bastante bonito como viene el... El Tooltip de TomTom. Pero lo que sí queda es... Arc Inventory. Para Arc Inventory tenemos que ir a Interfaz. Arc Inventory. Y voy a configurar. Y de vuelo voy a... Guardar este perfil como... La 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 la. Ya. Ahí sí lo tenemos en... Formato... Base. Lo voy a dejar abierto. Por lo general ustedes lo van a tener así cuando ustedes lo utilicen por primera vez. Así que voy a cargar la interfaz para configurar. Esto lo voy a... No. Al parecer. Tienen que existir juntos los pololos. Voy a abrir la ventanita aquí. Lo bueno es que este... Para todos los addons pueden... Digamos revisar en vivo como se va viendo. Lo que vamos a hacer directamente es ir a Settings. Ya. Asegurarnos por supuesto que esté activado. Que esté permitido digamos el acceso al addon. La ventana la voy a reducir a... Digamos 90%. La separación de ítems que es Padding. Ahora se convierte en la separación entre el borde y los ítems mismos. Y el ancho se determina en casillas. Así que voy a determinarlo en 12. Por decir algo. Ya. El fondo. Ustedes lo pueden configurar en Background. Este es el estilo que tiene actualmente. Puedo utilizar sólido o puedo utilizar algunas otras texturas. Las voy a ir mostrando ahí. Eso se ve bastante bien. Así que voy a utilizar ese. El borde. También ustedes lo pueden configurar. Y va a mostrar una previsualización aquí. Para mi versión actual estoy usando Blizzard Dialog. El doradito. Lo voy a dejar ahí. Ustedes pueden hacer el borde más gordito o más pequeñito. Como ustedes se crean mejor. Y ustedes pueden personalizar también el borde. El color. Lo vamos a dejar ahí para que se vea un poquito más doradito. Y finalmente Frames. Que es alguno de los marcos que vamos a utilizar. Si queremos que haya un título aquí. Lo escondemos. O lo vemos. Y también podemos hacer una versión normal. Que es con el nombre del personaje. El reino y la facción. Y al lado todos los otros botones que sirven para poder utilizar el menú en sí. O si no. Delgado. Que es la versión que me gusta utilizar. Porque utiliza menos espacio. El buscador. Es algo que se implementó en el juego ya. Pero cuando uno activa el A1 se pierde. Así que es buena idea tener el buscador aquí. El cambiador de mochilas puede ser interesante para algunas personas. Para mí no. Así que por lo general lo oculto nomás. Y el estado. Es básicamente mostrar algunas otras opciones. Ahora para las barras. Tenemos otras personalizaciones. Las barras son. Digamos. Todo lo que está dentro de este marco azul. Así que vamos a. Ir a padding de partida. Revisar que el padding. Interno y externo esté bastante bien. Y está ajustado a lo que nosotros queremos. Podemos dejarla ahí. Vamos a. Sacar. El color de aquí. Moviendo. Esta palanquita para abajo. Se pueden configurar también el color específico aquí. Eso depende de ustedes. El borde. Vamos a configurarlo. A nada en realidad. Porque. No se ve como muy bien. Así que vamos a. Colocarlo en cero. Y el color. Vamos a dejar en negro. Que me parece que no hay ninguno que pueda hacer. No hay ninguno que sea transparente. Lamentablemente. Eso no me agrada. Voy a dejar ese solamente por mientras. Pero. No es. No es una opción que me guste. Ustedes pueden hacer que. Muestren los nombres. De algunas barras. Etcétera. Lo bueno que tiene. Arc Inventory. Es que ustedes pueden hacer sus propias barras. Pueden hacer. Digamos. Sus propias secciones. Si ustedes quieren solamente tener. Ítems de cocina. En una parte del inventario. Ustedes pueden tenerlo. Así que. Eso es bastante bueno. Infiniamente los ítems. Ustedes pueden configurar los ítems. De diferentes formas. El padding entre los ítems. A mi me gusta tenerlo. En dos o tres. Tres. Es bastante bueno. Pueden modificar la escala. De los botones. A mi me gusta tener. La escala en 0.95. Bastante bueno. Ustedes pueden configurar. Que se muestre un cooldown. O digamos. Que se muestre. Que los ítems. Están en cooldown. Que no se pueden usar. Configurar el borde. Podríamos utilizar. Solamente para colocar algo. Blizzard Dialog. No se ve muy bien en realidad. Pero se puede utilizar. Ustedes pueden configurar. Que estén. Digamos. Marcados los espacios. Sin usar. Y ustedes también pueden mostrar. La edad del ítem. Por ejemplo. Si ustedes han tenido un ítem. Por 27 años. Lo pueden tener ahí. De esa misma forma. Ustedes pueden ir configurando. Cada una de las casillas. Que ustedes pueden usar. El banco. El banco de la hermandad. El correo. Lo que ustedes están usando. La mascota. La montura. Etcétera. Hay un montón de cosas. Que se pueden utilizar. Incluso. El almacenamiento del vacío. Se puede configurar. Así que es bastante bueno. Con eso. Ustedes ya tienen una interfaz. Que es bastante parecida a la mía. Ya. Creo que voy a activar. El perfil de Perlet. Para Ark Inventory. Perfil. Perlet Dracari. Cerrar. Ok. Regresar al juego. Oh. Y le eché a perder. Muy bien. Bueno mejor. Porque así voy a poder. Voy a mostrar. Regresar al juego. Y si. Eché a perder mi propia configuración. Pero por lo menos saben ahora. Todos estos addons. Los hemos revisado. Por lo menos alguna vez. En la guía de addons. De las aventuras de Perla. Así que pueden revisar. Esos episodios específicos. Si ustedes quieren saber más. Pero por el momento. Esa es una guía básica. A como ustedes pueden tener mi interfaz. Espero que les haya gustado el episodio. Y si les gustó. Colóquenle me gusta abajo. Y suscríbanse también arriba. Y también síganos en lasaventurasdepele.com. Donde tenemos un montón más de info sobre Miso Pandaria. También tenemos info sobre Hearthstone. El nuevo juego de Blizzard. Que es un juego de cartas. Que está bastante lindo. Bastante livianito. Pero bastante lindo. No es Warcraft 4. Pero. No. Detalles. Y eso. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.